Bueno y ahora a continuación pues vamos a ofreceros el lugar donde estamos que es Selvo Aventura. Vamos a ver las novedades cada año por esta fecha aproximadamente porque es abrió el día 18 de febrero pero se hace con el alcalde de Estepona, bueno pues se firmó un contrato de colaboración. Entonces todos los años todos los empadronados en Estepona podrán entrar gratuitamente al parque sin tener que pagar nada. Y este año bueno vamos a ver las novedades porque también bueno pues no va a ser falta a lo mejor recoger entradas en papel sino ahora ya como estamos todos tan modernos bueno pues se podrá hacer también vía internet con un código que te deque en el ayuntamiento una vez que te acredites que estás empadronado. Bueno pues todo eso lo vamos a escuchar de primera mano tanto por el director de Selvo Aventura como el alcalde José María García Urbano. Pasar con nosotros, bueno aquí ya sabéis que vais a encontrar muchísimas cosas muy bonitos que se puede disfrutar en familia porque hay unos bungalows estupendo para pasar un fin de semana, una semana por ejemplo la Semana Blanca y además bueno pues vais a hacer un safari donde ven los animales entre ellos la jirafa, bueno los monos, bueno hay caimanes, bueno un montón de animales que están súper cuidados y que bueno realmente esto es muy bonito y va a ser una aventura estupenda. Bueno si no tenéis planes pues ya sabéis es una opción para que disfrutéis de ello. Gracias por ver el video. Muy buenos días, estamos en el Parque Selvo probablemente la maravilla de la naturaleza más importante que tenemos en la Costa del Sol este parque natural y que como siempre digo este porno no se concibe sin el Parque Selvo, es con natural a nosotros estamos orgullosos de que esta instalación, de que esta institución ya lleve 23 años que cumple ahora con nosotros y como cada año pues hacemos la renovación del convenio que tenemos. Este parque en su día se hizo sobre un suelo municipal, es una concesión administrativa y la contraprestación que existe aparte de otras cantidades y demás es que cada ciudadano de Estepona tiene derecho a visitar el parque de manera gratuita. Por tanto cada año hacemos este acto formal de entrega de entradas con una peculiaridad muy importante este año y es que los ciudadanos que se acerquen al ayuntamiento una vez que se acredita que están empadronados se le dará un código y este código digital les permitirá que a través de la página web de Selvo se descarguen online, se descarguen la entrada y por tanto ya no vamos a utilizar ni papel ni nada similar. Es un avance digital con respeto al medio ambiente que es de lo que se trata y por lo que vamos evolucionando todos y que además simplifica la gestión, se la simplifica al parque, al ayuntamiento y a los ciudadanos. Pues como siempre, ánimo, muchas gracias y seguimos adelante. Supongo que alguna novedad habrá en el parque este año y algo nos podrás contar. La de siempre tiene novedades. Sí, pero bueno, un poco que quería contar eso, pues un poco la novedad de este año que efectivamente que hacemos un poco, simbolizamos el acto de entrega de las invitaciones con el ayuntamiento con el cual la verdad es que tenemos una magnífica relación y es un placer trabajar, la verdad. Y bueno, como ha comentado José María, nuestro alcalde, pues este año la variedad que tenemos o la diferencia es que vamos a emitir también unos códigos mediante los cuales los esteponeros que quieran acceder al parque, con ese código lo meterán directamente en la página web, podrán reservar su día y podrán acceder al parque de manera gratuita, tal y como han venido haciendo siempre desde que el parque se inauguró hace 23 años. Así que nada, pues nuevamente darle las gracias a José María por venir y de verdad que es un auténtico placer colaborar con este ayuntamiento que, bueno, que facilita mucho las cosas y da gusto trabajar con gente así. Desde una de las cabañas que construyeron, que están nuevas, que tienen apenas un año y por tanto Selvo tiene esa polivalencia que permite el alojamiento hotelero y la verdad que es una experiencia única pasar aquí con la familia, pues una noche, un fin de semana o unos días, pasar todo el día, las 24 horas y convivir con el mundo animal que aquí tenéis. Con la naturaleza, pues muchas gracias. Saludamos un año más al director de Selvo, aquí estamos en este parque tan bonito y que ya está abierto desde muy recientemente, así que han trabajado mucho porque claro, aunque esto no está abierto al público, pero ellos siguen aquí trabajando muchísimo día a día para que luego lo disfrutemos todo y sobre todo en familia, que para eso está donde estamos justamente, que es un mungalón muy bonito. Bueno, buenos días, somos los repetidores, todos los años repetimos esta cita. Es un placer recibiros aquí en nuestra casa, así que nada, nosotros estamos encantados de atenderos. Yo decía que estaba cerrado al público, pero no abierto para vosotros que estéis cuidando los animales todo el día, 24 horas diarias prácticamente. No cuéntanos cómo es el trabajo diario, aunque nosotros no lo veamos, no lo vea el público, que no más que venimos a disfrutarlo. Correcto, nosotros durante la época del invierno, durante un mes y medio aproximadamente, desde que terminan las navidades hasta que volvemos a empezar la temporada, lo hemos empezado el viernes de la semana pasada, nosotros seguimos trabajando exactamente igual. Evidentemente los animales tienen que tener los mismos cuidados que cuando está el parque abierto, entonces nuestro equipo de veterinarios, conservadores y biólogos que tenemos en las instalaciones siguen trabajando exactamente igual para que a los animales no les falte de nada y para que las instalaciones sigan tan bien como podéis apreciar. Hando un repasito así virtual de todas las personas que vengan, que se van a encontrar, ¿no? ¿Qué van a encontrar en este parque tan emblemático y que lleva ya muchos años, ya hemos sido muy conocido? Bueno, pues este año justo es el 23 aniversario desde la inauguración del parque y bueno, a lo largo de los años el parque ha ido cambiando la orografía, ha ido cambiando las dimensiones del parque hasta dimensionarnos de la manera en la que no lo podemos encontrar ahora. Aproximadamente el parque son 14 hectáreas, de las cuales tenemos varios ecosistemas, principalmente estamos basados en la zona de África, entonces la mayor parte de los animales que tenemos en nuestra colección pertenecen al continente africano y bueno, la verdad es que tenemos aproximadamente unos 1.100 ejemplares de unas 50 especies diferentes, lo cual es una colección zoológica realmente impresionante y como novedad o como punto diferenciado respecto a otros centros, nosotros tenemos la peculiaridad de que tenemos la disponibilidad de alojamientos dentro del recinto, para que los clientes que quieran venir y pasar una noche en plena naturaleza, muy cerca de los animales, puedan disfrutar de esta experiencia. Bueno, también contáis con un teleférico para que luego quiera ampliar un poquito más, pues se puede ir también a disfrutar del teleférico, también de otros animales, no como pingüinos, que también los hay, en el otro parque, o sea que podemos ampliarlo todo, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona? Por ejemplo, una familia quiere venir aquí a pasar un fin de semana o una semana, ¿cuál es el proceso? Bueno, pues nosotros lo que recomendamos es que hagan la reserva vía online, se metan a través de nuestra página web y a través de esa página web vean un poco el tipo de alojamiento en el que quieren alojarse y básicamente reserven el día y el fin de semana o entre semana, yo recomiendo venir entre semana, que lógicamente está más tranquilo todo, entonces, bueno, pues se meterían el día en el que quieren venir, eligen el alojamiento y en ese alojamiento tienen incluido la entrada al parque, el parking y el safari serengeti y por supuesto también el desayuno dentro de las instalaciones del parque, que también se puede comer y con muy buena calidad. Si no se quiere salir aquí, se quiere uno aislar una semanita, lo puede hacer encantado, porque va a tener de todo, ¿no? Totalmente, aquí al final tenemos prácticamente de todo, tenemos nuestra tienda, tenemos nuestro servicio de fotografía, tenemos puntos de venta de restauración donde pueden comer una gran cantidad de comida muy variada y de muy buena calidad y por supuesto disfrutar de nuestra colección zoológica y de estas maravillosas vistas que tenemos en el Hotel Zulu. Bueno, pues enhorabuena por vuestro trabajo y todo el equipo de Selvo, la verdad es que estamos aquí encantados y os haremos otra visita más tranquilamente y bueno, pues nada, feliz temporada a todos. Muchas gracias y cuando queráis.